Magix Music presenta Para todos los curados Oye, yo sé que también te ha pasado Oye, un nuevo paso que está bien pegado La gente encendía, el DJ ya activado La mano para el centro y la cola para el lado Ahora todo el mundo va haciendo el curado Curaito, baila curaito Curaito, baila curaito Curaito, baila curaito Curaito, baila curaito Baila curaito, baila ¿Qué dice? Baila curaito, baila ¿Qué dice? Baila curaito, baila ¿Qué dice? Baila, que baila, que baila, que baila Oye, ¿qué dice? Yo estoy curado Yo estoy curado, yo Soy entonao Oye, un nuevo paso que está bien pegado La gente encendía, el DJ ya activado La mano para el centro y la cola para el lado Ahora todo el mundo va haciendo el curado Baila curaito, baila curaito Curaito, baila curaito Curaito, baila curaito Baila curaito Baila curaito, baila Baila curaito, baila ¿Qué dice? Baila curaito, baila ¿Qué dice? Baila curaito, baila ¿Qué dice? Baila, que baila, que baila, que baila Lo bailan de lado, también bien mareado Por culpa de ese trago, por culpa de ese trago me dicen curao Yo no soy curao, yo estoy entonao Arriba la pelota pero bien bien mareado No es lo Espana Maldito, corto de la pelota por cul people Baila curaito, baila curaito ¿Qué dice? Baila curaito, baila, que baila, que baila, que baila Oye, esto es una melodía más, el MCDWY es Blackman Pa' todos estos curados que cuesta ya hablo de la disco Pa' ti curado, pa' mi también Señor, ¿puedo abandonar el local por favor? En esas condiciones no puede estar aquí Por favor Pa' todos los curados que cuesta ya hablo de la disco